Arranca en Yucatán, Producción para el Bienestar, un programa que dio a conocer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual busca que se beneficie a campesinos y productores de siembra de maíz, frijol, entre otros, que no pertenezcan al padrón de Proagro, informó el delegado del Gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Antier se dio a conocer un programa por el Presidente que se llama Producir para el Bienestar, que se trata de promover que haya más producción en México de maíz, frijol y en otros estados, otros productos, para impulsar el mercado interno. En entrevista para Clips Radio, Joaquín Díaz Mena informó que ya se iniciaron acciones en Ticul y Valladolid, con alcaldes y autoridades ejidales. Ya empezamos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la SADER, lo que antes era la Sagarpa, estamos haciendo asambleas en las comunidades con los productores, con los ejidatarios, llegamos a la población, juntamos a la gente, a ver, ¿aquí quién siembra? ¿Quién está en el padrón de aquí? ¿Quién no está? Y ahí sale a relucir hasta quien no siembra, está cobrando. Hoy vamos a estar en Bolón, Humán, en Noxcún, en Chaxinquín, en el Chaquillo, Tecó y en Chapap. Pero todos los días estamos en varias comunidades avanzando. Puntualizó que durante el mes de febrero se continuarán realizando casa por casa el Censo del Bienestar, el cual lleva un avance del 70% en el Estado. Asimismo, recalcó que de los más de 97.000 adultos mayores, quienes ya estaban registrados en el programa, se les está pagando ya el doble. Ellos automáticamente pasaron de cobrar 1.160 pesos al bimestre a 2.550 pesos. Estamos promoviendo el de adultos mayores, que es un padrón grandísimo. Son 90.000 en promedio en Yucatán que ya estaban y que ya cobraron el doble. A eso le unamos los que tenían una pensión de IMSS o ISTE, que de manera automática ya les está llegando el pago al doble. Cobraban 1.160, ahora cobran 2.550 al bimestre. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse, Televisión Digital.